Hola gente que tal están. Espero y estén bien pues el día de hoy estaremos jugando los niveles recientes. Así que espero y les guste. Pues vamos a darle a los recientes para ver que guarrada nos encontramos jaja. A ver que niveles nos podemos encontrar aquí, espero y salga uno bien cagado jajajaja. Un veamos este que dice Cole a ver que nos puede enseñar. La neta me da hueva descargar la canción porque al fin de cuenta esta canción no creo encontrarla en otro nivel. Mejor vamos a darle a play. Oh vaya mira como caen los pinchos me gusta su animación. Listo ya pasé los pinchos y de momento está bueno el nivel y tranquilo. Solo espero no encontrarme más adelante algo difícil que hay si valgo gorua. Jajajaja que fácil estaba y menos mal no encontré algo raro pero bueno vámonos con el siguiente nivel. Oh mira este dice que es posible y no como los otros que dicen que son imposibles XD. A ver vamos a probarlo. Espera que es esto. Mames que es todo esto. No que decía que era posible. Ni modo a ver que soy capaz de hacer solo espero y no me cueste toda la vida. Guaa al fin vaya que si ha costado mucho esta chingadera XD. Pero pues ya que. Vámonos por el siguiente nivel que este si me dejo rayado. A ver este que está bien raro porque dice que sea demon. No entiendo por qué dice esto así que vamos a descubrirlo. ¿Pero qué? Pero si es el posible top 1 como. Jajajajaja solo que es talento long. Pues veamos a ver si lo puedo pasar. Además está lento y no debería costarme. No. No. ¡No! Ya casi me lo pasaba, solo era pasar esos pinches pinchos y no fue así. Pues a ver si ahora sí me lo paso. Venga, venga, que si es la buena. ¡No! ¡Pendejo! ¡Tamadre! Pues ya me rindo mejor, pasemos al siguiente nivel que ya no quiero jugar este. La verdad sí me sorprendió que haya sido como pero en lento wow. ¿Jule? No encuentro uno que me llame la atención de momento. A ver qué tal este que es un chayenge. Espero y no esté tan difícil y me tenga que tintear. ¡Ay no a la chingada! Esto está bien difícil. Mejor buscaré otro que esté más fácil y pueda completar. Y si probamos este orbes y portales a ver de qué trata. Ok, esto solo es todas las orbes y portales que tenemos hasta el momento así que no hay nada novedoso aquí. Así que next al siguiente nivel que este está aburrido. Pues sigamos buscando y viendo qué más podemos encontrar. Como por ejemplo este que dice checkpoint a verde que es este nivel. ¡Oh, pero si es el checkpoint de la 2.2! Me voy a quedar más tiempo para observarlo más a detalle que le ha quedado muy chido el diseño al pibe. Un like gente que a este amigo sí que le ha quedado muy chido el diamante. Y bueno, vamos a buscar un último nivel para cerrar el video que me la he pasado chingón. Y por último tenemos este nivel E.A.S.I. Que solo espero que no sea como el nivel posible ese que me cago en todo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!